Os pongo el APM counter Que exactamente es lo que te dejo en below Ah, bueno Ya tendréis novedades Deadmau Deadmau es un No es un DJ ¿Es un DJ? DJ compositor Somos secret por ahora Así que no os preocupéis Por ahora no cambió mucho Eh A ver, no sabía si DJ da la palabra Pero sí ¿Te subió mi Pyke participó en algún game? No, Pyke no participó en ninguno A mí me sorprendió A ver, yo sabía que si iba no iba a participar ninguno Obviamente no había Lleva sin jugar un montón Pyke Aunque había estado jugando alguna partida Imagino que para estar en contacto No me虐gu No me虐gu No me虐gu No te voy a dar No me虐gu A ver Porto Sí El que impactó fue Rubenstock Rubenstock tenía buenas pintas Unos japoneses contra unos Me gustan los japos Hola Tagot, ¿qué tal estamos? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué es lo que Antragó? Abar components ¿Para política? ¿Qué pasa? ¡No! 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 ¡Vamos! 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 Yo además lo veo como Rayman, una inteligencia superior. Yo creo que más o menos todos son bastantes inteligentes. ¿Le robo? ¿Le lameo o no? Me he estado lameando antes. No robo a un jabalí en la primera partida. Le perdonaremos. ¡Aquilo! ¡Aquilo! ¡Qué fiera! ¡Déjame, boludo! ¡Déjame, boludo! El domingo va a ir, pero... Hombre, no se había recuperado. ¡Otarrubi! ¡Otarrubi estuvo allí! Animando desde el evento. Muchas gracias, señor, por esos cinco brazos. ¿Qué tal la vuelta? Al final no me despedí. Me fui con Daut a la... A la habitación para darle la llave. Y vi la cama y dije... Me voy a quedar yo, creo. Y me quedé frito. ¿Qué partida crees que jugaste mejor? Yo diría el báltico o el cross. Vamos a jugar fuerte. Vamos a jugar fuerte, hombre, además, de hecho. Oh, está en oro también él. Tiene un mapa muy malo. Ya empieza otra vez, empieza. Andamos forward. La madera no está ahí. Tiene la madera en este lado. Vamos a atacar la madera. Le distraemos. ¡Ojo esa aldeana! ¡La buscamos! ¡La buscamos! ¡La busca! Le hace la jaula al scout. Se la va a llevar el scout. Un besito más. ¡¿Qué?! ¡¿Me ha robado?! ¡¿Qué es lo que robaste?! ¡¿Qué es lo que robaste?! A mí no me importa pelear ahora ¿Y qué eres? Peleamos Buscamos la colina Tenemos colina, pegamos con el poder japonés Toma, uno menos Y a este también Otro menos Joder, cómo meten los japoneses, madre mía No veías que risa cuando se enteró que por 10 libras más había late check out Y te podías quedar durmiendo hasta la una de la tarde En serio Dao llegó a las 5 y media de la mañana Y me despertó Y me dijo, vamos a hablar un rato Digo, oiga, hola, que no, vamos a hablar Yo me había puesto la arma a las 7 porque tenía que irme a la aeropuerto Y el mamón Me hizo Estar despierto hasta las Joder Más a la traje en esta partida Ojo el kill, eh Buena, 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 buena Buah, que los japoneses son unas bestias Está muerto Está muerto Está muerto Cuando sale dos ha perdido Thank you, Luke, Luke one, Luke one Luke one Luke one Le he ganado tres contra cuatro No, no se consigue en infantería Buena burrada Buena burrada Buena burrada Sale Y ya Y ya Buena burrada